... Se desarrolló hoy en la agencia Córdoba Deportes, en su sala de conferencia del Estadio Kempes, el curso de capacitación de atletismo paralímpico dentro del programa Córdoba te incluye en el marco del tercer campeonato nacional juvenil de atletismo COPAR, Comité Paralímpico Argentino. Como cada año se hace una capacitación con personal de Comité Paralímpico Argentino, en este caso la persona que nos visita, el entrenador que nos visita, de talla internacional, especialista fundamentalmente en talla baja.